Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Suzuki Jimny 2022 y como dice aquí el título, preparando el regreso más esperado bueno, como sabemos la marca japonesa Suzuki implementó algunos cambios en su modelo Jimny y algunos coinciden con lo de un coche visto en fotografías espías y bueno, ahora de preparar el deseado regreso de este 4x4, bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde el verano del año anterior, o sea 2020, el Jimny está disponible solamente como vehículo comercial los cambios introducidos en esta versión de 2022 mejoran tanto su equipamiento como su eficiencia eficiencia y tendrá unos contaminantes menores, podrían abrirle de nuevo las puertas al mercado de Europa bueno, como sabemos el Suzuki Jimny es uno de los todoterrenos más deseados del momento pero por motivos normativos de contaminación no está disponible en España ni tampoco la mayoría de los mercados europeos bueno, ni siquiera, no sé si estará acá en Chile disponible no obstante, permanece a la venta una variante mucho más básica que se ofrece como vehículo comercial ya que la legislación es más laxa para este tipo de vehículos sin embargo, esta situación podría cambiar en el futuro a tenor de los cambios que la marca automotriz japonesa implementará en este vehículo tal y como anticiparon acá desde Car and Driver España Suzuki prepara cambios para este todoterreno y algunos ya quedaron a la luz mediante una fotografía cespía de una versión camuflada que circulaba precisamente por las rutas europeas se trata de una variante con más tamaño de batalla larga que previsiblemente permitirá poseer una habitabilidad mejorada esta variante se llama Jimny LWB y sorprende que pese a sus dimensiones tenga una carrocería solamente con tres puertas también resulta llamativa una versión tipo pick-up que está disponible en algunos mercados como por ejemplo en el de Nueva Zelanda y que tendrá continuidad para esta nueva generación más allá de sus variantes este modelo este modelo va a estar disponible muy pronto en su mercado local o sea Japón con novedades que van a afectar tanto al equipamiento como también a la mecánica son cambios mínimos pero van a permitir pero permiten comprobar como la marca tiene bastante presente este 4x4 en sus planes futuros bueno las versiones con caja de tramisión automática disponen de la función de arranque y parada automática al motor Start and Stop un sistema que solamente funciona cuando este todoterreno circula en tracción delantera no con el modo 4x4 con todo y eso esta tecnología permite a este modelo gozar de una eficiencia mayor y reduce sus emisiones contaminantes en ciudad una de las claves para una posible comercialización en el mercado europeo otra novedad es un ofaro con encendido automático y una funda para la rueda para la rueda de refacción o rueda de repuesto o neumático de repuesto o llanta de refacción bueno como quieran decirle que está colocada encima del portón posterior que da acceso al maletero y que constituye una de las señas de identidad de este mismo modelo y con esto me despido adiós camifuera chao